Y vamos a hablar ahora con Chelina Batista, ella de Adopta Bosque, Panamá. Vamos a hablar sobre el evento o la actividad que tienen para los próximos días, que es el conteo de aves. Muchísimas gracias, muy complacido de estar acá esta mañana para compartirles más bien los resultados de lo que fue el Global Big Day. El Global Big Day es una invitación a nivel mundial para contar todas las aves que tenemos a nivel del mundo. No es solamente para especialistas, biólogos, observadores de aves, pero para que todo el mundo participe. Es una actividad muy inclusiva que trata de eso. Hacer un conteo de aves, identificando la mayor cantidad de especies que tenga, también anotando la cantidad de ellas, y al final hacemos una especie de censo, como lo haríamos el censo de población y vivienda, algo así, pero especialmente de aves. ¿Pero no es un poco difícil? Es difícil, claro, pero hay herramientas. Las herramientas que utiliza el Laboratorio de Ornitología de Cornell es, una, utilizar la aplicación IBER, donde te aparecen todas las aves, y lo que puedes hacer es ir marcando las que tú conoces allí. La otra herramienta que ellos están proponiendo para que las personas lo utilicen se llama MERLIN. La aplicación MERLIN te deja, ya sea por cinco preguntas que te hacen para que describas el aves que estás observando, o utilizando una fotografía. De manera que no tienes que ser un especialista utilizando la aplicación MERLIN. ¿Y cuántas aves contabilizaron en total, o cuántas especies? 730 especies fue la cuenta al final, eso nos coloca en la segunda posición a nivel de Centro y Norteamérica. ¿Con más aves? Sí, con más registros de aves. Panamá tiene alrededor de 1.010 especies de aves. Estas son las fotografías que habían salido. Sí, algunas de las especies de aves que fueron vistas, contados ese día. Ahí tenemos una especie de trogón que está en el mismo grupo del quexal. Acá tenemos un peregrino, que es un halcón. Bueno, ahí te están compartiendo algunas de las especies de rapaces que tenemos aquí en Panamá. Lo bonito es que es una actividad que también invita a las personas a conocer las especies que localmente tenemos, aprender del hábitat donde habitan y así promocionar y cuidar mejor los lugares. ¿Y han desaparecido algunas especies? Bueno, este censo, que es un ejercicio de ciencia ciudadana, a largo plazo nos permite conocer tendencias poblacionales. Quiere decir que de las especies más comunes que podemos identificar, te puede decir a largo plazo cómo estas van aumentando o disminuyendo las poblaciones. De otra manera, imagínese que un científico solo tuviese que hacer este censo a largo plazo, sería muy costoso y también le tomaría muchísimo más tiempo. Pero imagínese, reclutar la población prácticamente mundial a un conteo como este es muy, muy valioso. Imagínese que alrededor del mundo más de 30 mil personas están contando aves y que se han registrado en años anteriores más de 7 mil especies a nivel mundial. En Panamá tenemos, yo le contaba, mil 10 especies y este en un solo día, 24 horas de conteo, logramos registrar 730 especies de aves. Bien, para finalizar entonces, una pregunta importante, con toda esta devastación que se han hecho, tanto en Lomacobá como en Lomar Torrijos, ¿estas aves se han ido a otras regiones? ¿Se ven menos población de aves en la ciudad? Bueno, hay una cosa interesante de nuestro país y es que todos los hábitats que tenemos son especiales para cada una de las especies que tenemos acá. Si usted ve un mapa de la diversidad de aves, se dará cuenta que hay especies que son específicas para Darien, otras para Chiriquí, otras para Suero. Entonces, lo que nos dice eso es que cada uno de los bosques que tenemos en Panamá son importantes. Los bosques del canal son importantes para las especies de aves migratorias, pero hay especies que son exclusivas de la zona del canal. Así que son el llamado más importante que tenemos que hacer, no solamente la población, a las autoridades, en tomar decisiones con respecto a que todos los bosques que tenemos en Panamá son importantes. Tenemos un país pequeño y muy diverso. Gracias, Celina, por estar con nosotros. Encantada de estar con ustedes acá. Hasta mañana.